Te escribo una vez más No sé Si mande la carta O la vuelva a romper Mi cariño Te empiezo a extrañar Y tú Si no estás conmigo ¿Con quién estarás? Es mi castigo Me duele tanto imaginar Que estés con él Muy tranquila encerrada en el cuarto Comiendo pastel Voltearás mi retrato Y no me quieres ver Y tú con él Como glutas herrida en el plato Manzana con miel Que él disfrute en sus ratos El sabor de tu piel Qué lío No me puedo explicar Me da Me da Me da Y tú con él Y tú con él Voltearás mi retrato Muy tranquila encerrada en el cuarto Comiendo pastel Comiendo pastel Voltearás mi retrato Y no me quieres ver Tú con él Tú, 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 tú con él No, 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 no me quieres ver No, 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 no